Bueno, buenos días a todas y a todos. Somos Aitor y Enara de profedele.es. Y hoy lo que queríamos hacer es presentaros y hacer un pequeño recorrido con vosotras y vosotros por los distintos tipos de juegos y de actividades lúdicas que tenemos en la página web de profedele.es. Por donde quería empezar es... Yo voy a empezar hablando de los juegos y las actividades lúdicas de carácter interactivo que tenemos dentro de la página web. Esperamos que con esta presentación, bueno, si algunas de ellas no las conocíais, pues que os den unas más ideas y mejores ideas para ludificar vuestras clases de L en un futuro. Bien, por ejemplo, una de las herramientas que más utilizamos para hacer juegos interactivos es Geniali. Geniali está genial para crear este tipo de actividades. En este caso vemos en la entrada de la canción de Recuérdame de la película de Coco que con Geniali hemos podido crear un quiz, un test en el que los alumnos, bueno, irían respondiendo las preguntas, si fuese incorrecto, correcto, tal, sobre la película. Entonces, una de las actividades que se pueden hacer con Geniali son los test, los quiz. También escape room. En este caso, en la entrada de Salva la Navidad tenemos este escape room en el que siguiendo unas pruebas de lógica, unas pruebas con acertijos, la misión sería, en este caso te proponen la misión de salvar la Navidad. Tanto este escape room como el quiz de antes se han podido crear de manera muy sencilla porque nos hemos basado en plantillas que ya existen en Geniali. Nosotros en Geniali, en el buscador de plantillas, escribimos, por ejemplo, para el escape room, escribimos breakout o escape room y nos saldrían un montón de opciones distintas, de plantillas para inspirarse, para crear escape rooms y nosotros, en este caso, nos hemos inspirado en esta, en la de Salvo el Planeta para, a partir de esta, crear la de Navidad. Lo mismo con el test. Escribimos quiz y nos aparecerían un montón de plantillas de quiz, como vemos, y nosotros, para crear la de Coco, nos hemos inspirado en esta del Día de Muertos. Por lo tanto, no es complicado. Geniali te lo pone bastante sencillo para crear tus propias actividades de escape room y tal. Otra opción que también nos da Geniali es la de dibujar en pantalla, que viene genial, por ejemplo, para esta actividad de la descripción del físico en la que los alumnos le darían al play a este audio, en el que se describiría una persona. Y bueno, si esta persona tiene barba, pues dibujarían la barba. Si tiene los ojos verdes, dibujaríamos los ojos verdes. La nariz grande, la nariz grande, etc. Para este tipo de actividades, la opción de poder dibujar, pues, facilita mucho las cosas y la verdad es que queda una actividad bastante divertida. Después, por ejemplo, también podemos crear tableros. Tableros como este que vemos aquí, en la entrada de tiendas y lugares de trabajo. Este tablero tiene base en dos orígenes distintos. Tenemos, por un lado, esta barra de aquí, que es una barra en la que tenemos las fichas para jugar, arrastrables, y el dado, que es un vídeo de YouTube. Y esto se puede obtener también de plantillas de tableros en Geniali. Y luego, por otro lado, no sé si lo podéis reconocer, pero es el mapa Ciudad L, propio de Profe de L, al que le hemos insertado unas casillas en las que vienen las misiones para responder preguntas. ¿Qué puedes hacer aquí, en correos? ¿Qué puedes comprar en una farmacia? Etcétera. Un tablero también se puede crear en Geniali. En Geniali también se pueden crear otros tipos de actividades, como hundir la flota, etc. Y lo bueno que tiene Geniali es que tienes... te da la posibilidad de crear tus propias cosas de cero o inspirándote en otras cosas también. Por ejemplo, este tablero de aquí que hemos creado, aprovechando la opción de elementos arrastrables, es una mazmorra en la que se practican las órdenes y las instrucciones. Está integrada en la entrada de órdenes e instrucciones. Entonces, los alumnos, practicando esta función de dar órdenes e instrucciones, gira a la derecha, sigue recto. Tendríamos que mover nuestro personaje por el mapa para conseguir los objetos que hay en el mapa para después combatir a estos monstruos que hay aquí, desbloquear puertas que están trancadas y luego, lo último sería el objetivo, conseguir el diamante y escapar por la escalera roja. Todo para practicar las direcciones. Esto aprovechando los elementos arrastrables. También con los elementos arrastrables, también hemos podido crear esta actividad en los podcasts de Fran y Pedro, en el caso del podcast del carnaval, en la que los alumnos podrían coger prendas de disfraces, disfrazar a Pedro y a Fran, así, por ejemplo, y tendrían que dedicarse a describir el disfraz que han elegido, el disfraz que han hecho para estos personajes. Por lo tanto, Geniali tiene un montón de infinidad de opciones para crear juegos a tu gusto. Otra de las herramientas que también utilizamos para crear actividades interactivas en Profedele es H5P. H5P es la herramienta que utilizamos para crear la mayoría de nuestras actividades en la página web, incluso también juegos, en este caso, juegos de memoria, sopas de letras y crucigramas, como estas que vemos aquí. Los juegos de memoria, los crucigramas y las sopas de letras, a nosotros hemos visto que nos da mucho juego para crear las entradas de vocabulario. En las entradas de vocabulario, para practicar, para refrescar, para memorizar las palabras que se trabajan en esa unidad, pues vienen genial. Por ejemplo, aquí tenemos las palabras y las imágenes con las que se relacionan, y habría que encontrar sus pares, como un juego de memoria clásico. En este caso, por ejemplo, la sopa de letras, tenemos aquí las imágenes y tenemos que buscar las palabras que se corresponden. Por ejemplo, ya he encontrado bombones, aquí están los bombones, y pues una sopa de letras clásica de toda la vida. Al igual que el crucigrama, con sus palabras en horizontal, sus palabras en vertical, de nuevo, actividades ideales para reforzar el conocimiento, sobre todo del léxico, del vocabulario. Y por último, una de las herramientas que también utilizamos para crear actividades interactivas son los famosos cajuts. En Profedele tenemos un montón de cajuts. Tengo aquí el link a todos los cajuts que tenemos en Profedele. Si alguien no conoce qué es un cajut, bueno, sencillamente, para explicarlo así sencillo, es una herramienta con la que los alumnos, desde sus dispositivos, móviles, ordenadores, tabletas, contestan a una serie de preguntas tipo test, preguntas de escribir, de ordenar palabras. Son súper, súper, bueno, fáciles de crear y dan muy buen resultado. Nosotros lo tenemos demostrado en las clases en directo que damos en YouTube, en Practicamos Español, de profedele.es, que los alumnos se vuelven locos con los cajuts. Y bueno, ¿qué tengo que decir de los cajuts? Que no se sepa ya. Bueno, yo os quiero hablar de otros juegos que por su naturaleza o por su formato no insertamos en la web y suelen ir en el descargable, que no tienen por qué ser fichas para imprimir. También tenemos juegos interactivos, como por ejemplo este, que es uno de mis favoritos, que es un quién es quién mágico. Bueno, mágico porque los personajes son GIFs que se mueven al estilo de las fotografías de Harry Potter. Entonces sería un quién es quién normal en el que van haciendo preguntas y respondiendo y pueden ir descartando personajes haciendo clic sobre ellos. De ahí la interactividad. Otras actividades interactivas son, por ejemplo, los dados, que al final son vídeos que se reproducen en bucle, entonces podemos iniciarlos y pausarlos. Y pues se puede utilizar para vocabulario y para en realidad cualquier cosa. Y en este caso, bueno, este es el de la descripción física, entonces se pausaría y se diría cómo es, qué tiene, qué lleva, etc. Otra actividad interactiva que tenemos en PowerPoint es esta de, como son paneles que al hacer clic se descubre algo detrás y lo hemos utilizado para intentar adivinar el personaje. Entonces, al hacer clic en un número, yo se elegiría en un número, por ejemplo, 4, se nos da una pista de no lleva gafas. Si esto lo proyectamos en una pizarra sería ideal porque podemos escribir, bueno, o si es clase online, se podría escribir aquí, entonces no lleva gafas, apuntaríamos aquí gafas y luego al hacer clic de nuevo se revela un trocito de esta persona. Entonces, vamos, iremos jugando hasta adivinar que, bueno, que es Antonio. Más juegos. A ver, ¿qué tengo aquí? Esto ya son en formato PDF. Bueno, se pueden hacer muchísimos tipos de tableros. Este, por ejemplo, que lo hemos utilizado para Frida Kahlo, es un tablero tipo Oka. En vez de Oka, pues sería de Frida en Frida y tiro porque me toca. Y, bueno, en este caso tiene tarjetitas con preguntas sobre la vida y el arte de Frida. Otro tipo de tablero es este, que es un poco más especial en formato circular, que lo que tiene es que con la tirada no solo se decide en qué casilla caes, sino que además, depende del número que te haya salido, tienes que utilizar una palabra, una frase u otra. En este caso, el tablero son problemas y aquí tienes las fórmulas para dar consejos. Entonces, si me sale un 1, me duele la cabeza y yo tendría que aconsejar con el yo que tú. Lo bueno de esto es que puedes dar varias vueltas al tablero porque al final el resultado siempre va a ser diferente. Otro tipo de tablero, por así decirlo, es este de más de coordenadas. Este lo utilizamos para hacer retratos a lo Picasso. Entonces, sería con tiradas de dados. La primera tirada se decide cómo va a ser la forma de la cabeza, después la forma de los ojos, la nariz, la boca, y parecido a este, es este otro del futuro, son preguntas del futuro. Entonces, el estudiante pensaría en un número entre el 0 y el 99, el primer dígito del número sería la columna, y el segundo, la fila, entre los 33, pues sería 3-3, y tendría que responder a esta pregunta. Así un poco a grandes rasgos son los tipos de tablero que tenemos. Luego, bueno, el bingo, el clásico bingo, que no tiene que ser solo para números, se puede utilizar, es especialmente útil para las entradas de vocabulario, se meterían todas las palabras en un tarrito, y pues se irían sacando, y los estudiantes se irían tachando, hasta cantar línea o bingo, como el juego de toda la vida. Luego tenemos también un dado, pero en versión física, con esta plantilla, pues se imprime, se recorta y se pega, y pues se lanza el dado. Otros tipos de actividades son los puzles, tipo tarsia, que son aquellos que al terminarlos se forman una figura, puede ser un triángulo, un corazón, un cuadrado, o en este caso es un triángulo, solo hay una solución, así que tendrían que ir relacionando, pues aquí, pasear con el icono, y al final les aparecería esta imagen. Vale, otra actividad clásica también, el dobel, que por si no lo conocéis, bueno, son estos juegos de tarjetas, consiste en sacar dos al mismo tiempo, y hay que ser rápidos para encontrar qué elemento coinciden las dos tarjetas. Otro juego tipo veo-veo, en el que hay unos objetos que hay que buscar, y un panel, se pueden colorear, o simplemente encontrar y redondear, si lo proyectamos en la pizarra. Otros juegos tipo dominos, de toda la vida, este sería de mujeres del mundo hispano, relacionar la imagen con el texto. Hundir la flota, que viene muy bien para practicar cualquier tipo de conjugación, aquí se pondría el verbo y aquí la persona, entonces, al conjugarlo, nos daría la casilla en la que estamos atacando, por ejemplo, tú comes, pues aquí, en caso de estar, comer aquí. Y bueno, luego decir que estos son juegos clásicos adaptados, pero realmente los límites nos marca la imaginación, y hemos creado también otro tipo de juegos, como por ejemplo este, es muy curioso, de ladrón de queso, en una familia en la que desaparece el queso de la nevera, y hay que averiguar quién es, inventándonos rutinas, y alguien tiene que poner alguna mentira en la rutina para que los demás intenten pillarle, porque es el ladrón de queso y duerme. Este sería otro ejemplo. Este también lo pensamos para el vocabulario de la familia, que son adivinanzas tipo, es el padre, el hermano de mi padre, el hermano del padre de mi tío, entonces tiene que adivinar el miembro de la familia. Y bueno, también hacemos algunos juegos basados en programas de televisión, que siempre son muy inspiradores, este basado en identity, que hay que relacionar unos enunciados que suelen ser curiosidades con personajes famosos, y este otro de cifras para practicar los números en el que hay que conseguir este número de arriba, haciendo operaciones matemáticas entre estos números de aquí. Y bueno, y los problemas de lógica, que no sé si igual sois aficionados, suelen venderlos en cuadernillos, son parrillas para ir descartando mediante pistas y averiguar al final quién tiene qué, quién vive dónde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!